Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Chicos, llegó el momento de poner a prueba los códigos de programación que has estado trabajando en estos últimos meses. Aquí, en este nivel es donde ustedes van a enfrentarse a su pequeño robotcito. Es como un videojuego que tú vas a programar. ¿El personaje principal quién es? El robot o el agente o el simulador, de acuerdo, que se encuentra ahí esperando en la placa plateada. Y él tiene que hacer un recorrido por todo ese caminito que ven de inicio a fin hasta la placa dorada. La placa dorada es la meta. ¿Quién va a competir con el robot? Ustedes. Ustedes con sus personajes principales y favoritos de Minecraft van a tener que competir con el movimiento normal y clásico que se hace en cualquier versión de Minecraft que ustedes tengan. Pero recuerden, lo que ustedes aprendieron en la parte educativa o en la parte de versión de Minecraft educativa, ahí está presente y lo van a lograr haciendo que el robotcito o el simulador del robot avance con códigos de programación o con líneas de programación, de acuerdo, todo ese caminito. Una vez que tú lo tengas listo y preparado, es el momento de competir. Simplemente este apartado de este video, ¿para qué es? Es para especificarte que este es el área final de toda esta versión de fundamento de programación 1. La primera parte, ojo ya. Entonces, chicos, aquí tienen un pequeño reto. Competir contra el robotsito, tú lo haces con movimientos normales y clásicos en Minecraft de cualquier versión y simplemente el robotsito lo hace con códigos de programación con la versión educativa de Minecraft. De acuerdo, chicos, espero. Y si es que algún alumno lo vio demasiado sencillo, es porque simplemente los frutos de haber programado en los dos meses anteriores o los meses atrás, simplemente están rindiendo frutos. Que si yo te hiciera la pregunta ahorita de hace esto el primer día de clases, te apuesto de que no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿tendrías la idea? Sí. Ah, y ojo, chicos, ojo, ojo también con lo que les voy a mencionar. Lo que les quiero decir también es de que esta parte, ¿de acuerdo? Simplemente ustedes tienen que hacerlo no de una única forma de solucionar. No, existen múltiples soluciones. Ya aquel alumno que desee ver o probar distintas soluciones lo puede hacer. Aquí la imaginación, chicos, no es un límite. Al contrario, la imaginación viene a ser parte de múltiples soluciones. Entonces, chicos, busquen ustedes qué tipo de soluciones pueden dar. Yo les deseo lo mejor. Así que simplemente, chicos, manos a la obra y que la fuerza de los códigos de la programación los acompañen. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente clase. Bye, bye.